¡Arty! ¡Ey, ey, ey! ¡Para, para, para! ¡Alto! ¡Qué prisa tiene, tío! Por favor, no se hagan los inocentes. Ambos sabían la verdad desde el principio y no dijeron nada. ¡Arty, no es lo que parece! ¿Ah, no? Lo que no me parece es que me usara. Es lo único que debo saber. ¿Que te usara? ¡No, de plano estás mal! Shrek dijo aquello solo para mantenerte a salvo. ¡Encantador, te iba a matar! ¡Shrek te salvó la vida! Te necesitan, Nacho. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Pediré lo que haremos. Rescataremos a Leo. Y luego salvaremos a Nueva York.